Bueno, buenos días a todos. La verdad que estoy muy contento de que finalmente hayamos podido concretar lo que los amigos aquí de Viedma nos propusieron hace ya varios meses atrás que tantas familias vengan de distintas partes del país, de todo el país además, creo que de todas las provincias, vengan a conocer la comarca Viedma Patagones, nuestra provincia. Bueno, es muy bueno porque seguramente va a ser una muy buena experiencia para cada uno de los visitantes, que se va a replicar a través de lo que ellos movilizan en otros lugares y bueno, para nosotros eso es como un regalo, la posibilidad de hacernos conocer y hacernos conocer a partir de algo tan positivo como un hecho de estas características que tiene finalmente un propósito solidario. La legislatura declaró de interés este evento, ahora le vamos a hacer entrega de esa declaración y que testimonian de alguna manera ese reconocimiento al esfuerzo que han aplicado para movilizar a tanta gente a este lugar, para que vengan a conocernos. Y bueno, creo que yo no me puedo comparar con ustedes, pero cuando tuve la oportunidad de comprarme un auto, un buen auto, me compré un Falcon modelo 70, era un Falcon que estaba impecable, la verdad, de un conocido de mi viejo, solamente tenía que tener la precaución de llevarme siempre un pedazo de lija para pasarle a los platinos, era el único problema que tenía ese auto. Después no se paraba nunca, realmente, es así, no por nada somos fanáticos ustedes, auto más noble que ese no debe existir en la tierra. Y yo con una lijita para pasarle al platino, no tenía niña, no tenía niña, no se estaba. Y después la comodidad, nunca más creo que tuve un auto tan cómodo, porque uno parece que flotaba cuando andaba en el camino, ¿no? Así que tiene que ver mucho con esas identidades que configuran la identidad general después de una comunidad, el Falcon tiene que ver con eso, ¿no? Son parte de esas pasiones y que son inexplicables, son irracionales, pero ya sabemos que las cosas que más nos movilizan a los seres humanos no son racionales. Nos han definido como animales racionales, somos animales emocionales que razonamos y las emociones son las que más nos movilizan y las cosas más importantes de la vida no las hacemos como producto de la razón, sino de los sentimientos, del amor, de los afectos, ¿no? Así que no es nada malo sentir una pasión como la que sienten ustedes, es lo que nos hace humanos. Y a tal punto, bueno, que ustedes esa pasión finalmente la transforman en un hecho solidario, ¿no? Se movilizan tanto, de tantos kilómetros, para finalmente producir un hecho solidario. Y donde la amistad es un valor que está presente. Así que, bueno, la verdad, él bien lo dijo acá al presidente, ¿no? Es como un viaje de egresados, de grande. Y bueno, tiene que ver con esos viajes, tiene que ver con eso, ¿no? Con cultivar la amistad, en fin, esas relaciones humanas que necesitamos, ¿no? A él también hacía mención a la crisis, el país está viviendo una tremenda crisis económica. Pero que probablemente en el fondo de toda esa crisis, el gran problema que tenga nuestro país sea un problema político, ¿no? Que nos impide encontrar caminos y sostenerlos en el tiempo, como para evitar estas crisis que son recurrentes. Yo de que tengo memoria, como todos ustedes seguramente deben recordarlo, hemos estado siempre en crisis. Y bueno, por alguna razón estaremos siempre en crisis. Hay algo que debe fallar en lo más profundo. Y creo que si nosotros somos capaces de recuperar esos principios y valores humanos, que los vimos muy presentes seguramente a nuestros abuelos, hasta incluso a nuestros propios padres, capaz que vamos a tener más posibilidad de resolver los problemas del país, que si convocamos a tantos economistas y técnicos y demás, que en general, y la experiencia lo demuestra, son incapaces de tener una mirada comprensiva de conjunto social y una mirada muy fría y muy técnica de los problemas. Y para resolver los problemas, yo creo que hace falta, primero, pasión. No voy a decir que no haga falta conocer para resolver las cosas que tenemos que resolver. El conocimiento es fundamental. Pero me parece que siempre está primero la cuota de pasión que hacía que yo llevara un pedacito de lija para que mi falcon siguiera funcionando. Y creo que es lo que hacen ustedes, ¿no? Entonces, conocimiento sí, pero la pasión siempre tiene que estar presente. Así que, bueno, felicitaciones por ser apasionados. No importa por qué, lo importante es la pasión y los sentimientos que tienen. Y bienvenido nuevamente a cada uno de ustedes, que no son de acá, a este lugar, a la capital de mi provincia. Esta es la ciudad más antigua de la Patagonia. Así que van a tener muchas cosas para conocer en estos días. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Gracias. 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 Gracias.